Último momento Último momento Mucha atención a este otro informe de último momento Continúa corriendo la sangre en nuestro país En la zona norte, en el sector de Choloma Hay reporte de último momento Rogelio Trejo, ¿qué está ocurriendo en este sector a esta hora de la tarde? Rogelio, buenas tardes, le escuchamos Último momento Muy buena tarde, gracias compañeros Estamos ubicados en el sector norte de Choloma Exactamente en la colonia o aldea quebrada seca de este municipio Donde se ha encontrado a esta hora del día Una persona asesinada con arma blanca en el interior de una vivienda Ya se encuentra la Policía Nacional Preventiva También se encuentran elementos de la DPI Para hacer las respectivas investigaciones También espera de autoridades de medicina forense Para que puedan realizar este levantamiento Ya esta persona ha sido identificada como Marvin Iván Villeda De aproximadamente unos 38 años de edad Estaremos pendiente del móvil de este hecho Que ha conmovido a la ciudadanía Ya al menos en Choloma había un aproximado de unos 20 días sin muerte violenta Pues este día se ha registrado una muerte violenta de manera misteriosa Familiares o vecinos han encontrado el cuerpo ya sin vida En el interior de esta vivienda En el sector norte de Choloma Pues precisamente el lugar conocido como la colonia Victoria En aldea quebrada seca del municipio de Choloma Cortés Repetimos el nombre Marvin Iván Villeda Aproximadamente unos 38 años de edad Quien fue encontrado asesinado con arma blanca tipo machete En el interior de una vivienda Compañeros con este informe de último momento Retornamos junto a Denis Manzanares a Estudio Principal